su cabello es como el sol símil o metáfora yo te lo explico el símil es una comparación simple tomemos como ejemplo el verso citaba anteriormente su cabello es como el sol se compara un objeto real el cabello con un objeto imaginario el sol ambos se vinculan o relacionan mediante un nexo comparativo como lo que probablemente quiso decir esta persona romántica es que el cabello era rubio o amarillo como el sol estos nexos pueden ser como cual igual que semejante a otan por otra parte la metáfora es aquella comparación en la que el objeto imaginario pareciera sustituir al objeto real dicho con sencillez es una comparación sin nexos en vez de su cabello es como el sol quitamos el nexo como y se lee su cabello es el sol nota ahora como el objeto real el cabello toma la forma y las características del objeto imaginario el sol su cabello entonces ya no es como el sol ahora es el sol con algunos cambios esta metáfora también podría leerse de las siguientes formas su cabello era rubio sol su cabello rubio era el sol el sol de su cabello su cabello sol que ilumina nota que en ninguna de las anteriores opciones aparece el nexo como tampoco ningún otro elemento vinculante que una al elemento imaginario con el elemento real por eso parece ser que el elemento imaginario está sustituyendo al real si tienes en cuenta estos detalles podrás reconocer fácilmente entre símil y metáfora y aprobar el ser bachillén